Hola amigos, fijaos, esta planta que es tan habitual de verla en campos baldíos, que algunos llaman cenizo, armuelle o simplemente xenopodium, es una planta comestible, un superalimento. Tampoco podemos abusar de él, pero es perfectamente apto para el consumo, ya sean los brotes tiernos, pues en ensalada, un poquito remojados en agua, cocinados, cocidos, como una exquisita verdura. Una verdura parecida a las espinacas, aunque más bien pertenece a la familia parecida o similar a la quinoa. De hecho, si le dejamos madurar, además desarrolla unas semillas que son comestibles y que se pueden utilizar a modo de cereal. Por si fuera poco, el xenopodium, que aprenderemos a identificarlo porque sus hojas son romboidales, lancionadas, al principio algo dentadas y siempre apareciendo muchísimo, algo parecido a la verdolaga, al bledo, en campos nitrogenados, cerca de carreteras. Claro, por supuesto, los que están cerca de los sitios como este, las carreteras, pues no podríamos consumirlos, porque estarían intoxicados de metales pesados, pero podríamos ir a los campos donde los han labrado y entonces, bueno, pues les gusta salir ahí en tierras nitrogenadas. En cualquier caso, es una planta que acumula muchos nutrientes, tiene mucha vitamina C, manganeso, potasio, una gran cantidad de sustancias que la hacen tremendamente nutritiva, algo lasante, hay que decirlo también, y diurética, es un poderoso diurético y antiespasmódico. Por lo demás, pues el conocido como cenizo, armuelle, o xenopodium, xenopodium album, pues es una planta que en el pasado se cultivaba en Europa. Está extendida por África, por Asia, y bueno, hoy es una hierba sin importancia, supuestamente, ¿no? Pero, bueno, pues deberíamos de conocerla porque en épocas de guerra se llegó a consumir en gran abundancia, una verdura exquisita, y sobre todo nutritiva. Tiene incluso una cierta cantidad de proteínas. Y bueno, pues nada más que decir del xenopodium album, es una planta verdaderamente bonita, a veces alcanza alturas bastante grandes, no es lo habitual, es muy suave, muy agradable. Pues como una verdura, como una espinaca, ¿no? No tiene ningún tipo de pincho, son tallos muy carnosos, muy agradables de comer al paladar, si no tanto como la verdolaga, pero es de un estilo. Y bueno, pues ya tenemos una planta silvestre más para esa despensa natural que siempre nos puede venir bien en tiempos de dificultad. Bueno, la podemos sembrar, esas semillas, las cuales se pueden macerar, se pueden remojar, se pueden incluso, con todas las partes de la planta, hacer sales, sales de las que se mezclan diversas plantas, porque tiene tantos minerales que tiene un saborcito salado, ¿no? Por tanto, pues se hacen mezclas de plantas con un poquito de sal y se hacen las sales que venden con diferentes tipos de plantas. Y también, se nos olvidaba, que junto con la ortiga, por ejemplo, y el perejil, se utilizaba mucho para hacer fertilizante casero para los huertos ecológicos. Como decimos, pues acumula una gran cantidad de nutrientes, nitrógenos, son plantas que les gustan, y nos va a beneficiar mucho como abono para el huerto, pero un abono natural y de buena calidad. Bueno, pues ahora sí que no sabemos ya más que decir de esta planta, que algún día la profundizaremos más para hacer un vídeo más largo, e incluso la probaremos, porque la verdad que nunca la hemos probado. Os diremos, os contaremos la experiencia y sobre todo os diremos de qué forma se podría preparar. Si alguien lo sabe, pues que lo deje en los comentarios y nos hará un gran favor para poder investigarlo. Mira, qué curioso, porque aquí tenemos la hierba a la granera, la hierba del escorpión, que hemos visto hace un momentito en otro vídeo y que lo publicaremos seguramente dentro de unos minutos. Es la Beucaria heliotropium europaeum. Pero bueno, el xenopodium album, el cenizo, vaya nombre que tiene, o armuelle, pues es la planta del día. Os dejamos con ella, amigos, y hasta un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!